Antes que concluya el actual periodo ordinario, se reformará el artículo 153 del Código Penal de Quintana Roo para catalogar como delito de fraude el aprovechamiento de la superstición por parte de charlatanes que lucran con la fe, adelantó la diputada local Susana Hurtado Vallejo. Es el tema, insisto, que ya subimos a tribuna, lo de la charlatanería, que es un tema fuertemente que cuando tocamos puertas nos solicitaron porque ha proliferado tremendamente este tipo de lugares donde sobornan a la gente diciéndoles que si tienen problemas familiares, de amor, económicos, por ahí los empiezan a sacar. A través del carterismo, a través del budismo, a través de algunas situaciones que los meten en su rol los famosos brujos asanteros y en su momento empiezan a estarlos extorsionando y sacándoles recursos. Ese es un tema fuertemente que ya lo subimos, están ya en comisiones, estamos nada más en revisión con la Comisión de Justicia porque ya se subieron a tribuna. En diciembre se dio entrada la iniciativa de ley y el análisis prácticamente ha concluido y solo es cuestión de afinar detalles con la Comisión de Justicia para someterla a votación en el Pleno. Propone adicionar la fracción décimo sexta al artículo 153 para especificar que comete delito de fraude al que para obtener un lucro indebido explote las preocupaciones, supersticiones o la ignorancia de las personas por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones y procedimientos carentes de validez y técnica científica. Con imágenes de Joel Jiménez para Notivision, Alberto E. Chazarreta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!